Hola compitas amantes del misterio, antes de comenzar me gustaría invitarte a que te suscribas ya que en este canal encontrarás todo lo necesario para desestresarte y pasar un buen rato el día de hoy te mostraré las 7 veces que animales salvajes o animales en general salvaron la vida a algunos humanos ¿están listos? ¡comencemos! La verdad es que no todos los animales son tan malos y en ocasiones hasta los animales salvajes llegan a tener un poco de compasión cuando nosotros los humanos no la tenemos para con ellos, creo que en ocasiones deberíamos aprender un poco más de ellos si la verdad es que los animales nunca terminarán de sorprendernos y hoy en Misteriópolis te mostraré estos animales que salvaron la vida de algunos humanos que seguramente te sorprenderán Número 7, niña salvada por leones esta es una historia super sorprendente que ha caracterizado a este zoológico en África siempre que es visitado los guías la cuentan y es que esta pequeña mientras iba camino a su casa dos hombres quisieron secuestrarla sin embargo la casa de la niña estaba muy cerca de una zona peligrosa por leones sin darse cuenta los secuestradores accedieron a esta zona y se encontraron con 3 leonas y a pesar de que lo normal sería que las leonas atacasen tanto a los hombres como a la niña sorprendentemente solo atacaron a los hombres y cuidaron a la niña hasta que la policía llegó por ella pero lo que más impactó a las personas es que los leones o las leonas no dejaron que nadie se acercara a la niña hasta que llegaran sus padres muy hermoso ¿no crees? finalmente los dueños del zoológico cercano pidieron a los leones ya que se veían muy mal físicamente y en este lugar los leones fueron criados y cuidados además de que la niña podía visitarlos cuando quisiera Número 6, ciervo protege a mujer claro que no solo los animales salvajes tienen la fuerza de defender a los humanos también algunos otros animales que no son particularmente salvajes dan su vida por protegernos y tal fue el caso de este maravilloso ciervo la verdad es que es muy sorprendente el corazón de estos animales dado la frecuencia con la que los humanos cazamos a estos realmente esta historia asombró a miles y hasta millones de personas pues al terminar una fiesta de universitarios este estudiante de Miami andaba deambulando un poquito ebria por las calles cuando de repente un maníaco loco enfermo la quiso intentar dejar inconsciente realmente las intenciones del hombre no se sabe cuáles eran si solo quería robarle, violarla o secuestrarla en fin, es cuando la naturaleza decide actuar por cuenta propia y un bonito ciervo saltó de la nada hacia el hombre asustando a este y no dejó de perseguirlo hasta que el hombre cayó de cansancio repito, fue algo muy extraño algunos especialistas dicen que el ciervo y la mujer tienen un lazo moral muy impresionante debido al odio que ambos tienen hacia las personas que cazan a otras o en su defecto abusan de otras Número 5 Tiburones contra delfines era un día muy pacífico para surfear o al menos es lo que pensaba Tom Andres un surfista muy apasionado con lo que hace en su vida pero en 2016 le sucedió algo que nunca podrá olvidar y es que mientras surfeaba un tiburón lo atacó repentinamente el primer mordisco tan solo le dio a la tabla del surfista pero para el segundo el animal estaba listo para atacar directamente al cuerpo del hombre cuando de repente una ola de delfines llegaron al rescate y protegieron a este surfista de cualquier posible ataque que pudiera volver a ser el tiburón y lo apoyaron hasta que llegó a la orilla y estuvo a salvo la verdad es que ustedes pensarán que Todd no volvió al surf pero la verdad es que la semana siguiente ya estaba como si nada según él por el amor que le tiene a este deporte en fin no creo que si otro tiburón lo atacase estén de nuevo los delfines para defenderlo así que más cuidado Todd número 4 hombre salvado por un oso normalmente hemos escuchado historias de algunos hombres o mujeres que han sido asesinadas y mutiladas por estos animales salvajes que son los osos pues de hecho los osos en algunas ocasiones pueden llegar a ser más sanguinarios y peligrosos que algunos otros animales salvajes bueno este no fue el caso según la historia que relata Robert Biggs él se encontraba en California y decidió disfrutar al máximo su viaje por lo que partió al bosque en busca de una nueva aventura sin embargo para su mala suerte se encontró con un puma hambriento que de un solo empujón tiró al suelo a Robert pero de la nada salió un oso adulto y mordió repentinamente al puma ocasionando claro una pelea entre estos dos animales pero dando como resultado un día más en la vida de Robert pues sin lugar a duda pues le salvó la vida muy sorprendente el actuar de la osa ¿no crees? los expertos aún se siguen preguntando el porqué de estas conductas número 3 tigre contra leopardo este video fue demasiado impresionante creeme pues si se logró captar en cámara esto sucedió en una reserva de animales salvajes en especial felinos mientras el cuidador de los felinos llamado Sirio estaba acostado y jugando con los maravillosos y hermosos leones blancos cometió el peor error que podía cometer alguien que trabaja con estos animales que fue darle la espalda a uno de ellos específicamente le dio la espalda a un leopardo es cuando rápidamente el leopardo decide atacarlo y es que es la naturaleza de los felinos por eso la primera regla de las personas que trabajan con estos es nunca, nunca darles la espalda incluso en la cámara se logra apreciar como es que el leopardo rápidamente corre a atacar al cuidador pero es cuando este maravilloso tigre se interpone entre el hombre y el ataque del leopardo fue maravilloso porque incluso fue captado en cámara de hecho después de que esto ocurriera el cuidador se dio el tiempo de darle las gracias al tigre por salvar su vida sin lugar a duda es una lección que el cuidador nunca olvidará número 2 3 pitbulls salvan a su dueña la verdad es que los pitbulls son demasiado peligrosos y no son muy conocidos por su gentileza o su amabilidad de hecho pero esto realmente fue muy impresionante pues una mujer estaba un poco enferma en casa por lo que su familia salió de la casa y ella se quedó sola fue cuando un hombre tocó a su puerta que la señora muy inocente pues abrió y cuando lo hizo el hombre la golpeó el puñetazo fue tan fuerte que derribó por completo a la mujer la verdad es que no se supo las intenciones que tenía el hombre lo más seguro es que quería entrar a robar a la casa pero no contaba que 3 perros pitbull estaban en la casa y a pesar de que estos estaban encerrados en sus jaulas lograron romper la cerradura de sus jaulas y salvar a la mujer atacando continuamente al hombre hasta dejarlo inconsciente la verdad es que estos perros son muy peligrosos e incluso en algunos países ya no son considerados domésticos por la amenaza que en ocasiones pueden representar sin embargo en esta ocasión fueron los héroes de esta mujer número 1 oso en el bosque a todos de niños nos cuentan historias maravillosas de osos amables y tiernos por ejemplo Winnie Pooh eso es porque somos niños y en ocasiones no prevemos el peligro que estos animales pueden ocasionar una historia demasiado impresionante ocurrió con Cassie Hashawai pues este niño desafortunadamente se perdió en el bosque mientras estaba de visita con un familiar esto en poco tiempo se convirtió en noticia nacional más de mil buscadores comenzaron a buscar al niño perdido afortunadamente luego de dos días lo encontraron sano y salvo el niño contó que un oso en todo momento estaba velando por su seguridad y que lo cuidó mientras estaba perdido claro que pudo ser un invento infantil pero lo inexplicable es como sobrevivió este niño dos días solo en el bosque sin que nada le ocurriera quizás el oso si lo cuidó de verdad todo ese tiempo en fin compitas amantes del misterio cuéntame en la caja de comentarios que te pareció este video déjame tu like y tu suscripción si es que te ha gustado nos vemos hasta la próxima y que la fuerza los acompañe y